Estoy a punto de prenderme al No sé si algún día vuelvo a verte Es fácil aceptar haber pedido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Y entonces comprendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me cansan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor lo que te digo Pues creo que no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De hacerte entregar de corazón Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Los recuerdos no me cansan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido ¡Suscríbete al canal!